... ... Empiezan a moverse por el túnel de vestuarios del Vicente Calderón. Paso a los jugadores ya escoltando al quinteto arbitral. La Pau materialmente linda de la Champions. ...al premio. Y este es el saludo del Tata. Partido de vuelta. Atlético de Madrid-Barça. Ha salido. Ha salido el balón en ese primer intento de ataque rojiblanco. Y Neymar por la derecha. Neymar arrancando por la derecha. Entregó el balón hacia la banda. Ha tocado la pelota para Xavi. Xavi recibe Neymar. Neymar con Alves. Juega con Iniesta. Toca Neymar atrás para Xavi. Ahí intenta presionar tímidamente. Aparece Felipe Luis. No llega la pelota a Gaby. Neymar que ha cambiado de banda. Está a punto de recuperar para la botellita de agua. Mirando ahora cómo va el juego y cómo Neymar en esta ocasión ahora está entrando por la banda izquierda. Entrega el balón para Andrés Iniesta. Este juega sobre Neymar. Neymar por dentro. Xavi la salva. Andrés Iniesta tocando para Neymar. Anticipa Juanfran. Queda suelta. La recoge ahí Andrés Iniesta. Al toque de Raúl García. Fábregas que busca la espalda de Juanfran. Llega Neymar. Intentó medirse en velocidad ante Miranda. Después de que había dejado fuera de la jugada Juanfran. Por ahí llegó el gol del Barcelona. En el gol. Por mediación de Mascherano. Aparece Neymar. Se le echa encima ya el Atlético de Madrid. Gaby salva. Vamos, salva Neymar a Gaby. Una se ha transformado en gol. Pero tres veces a los palos en 18 minutos. Repito, es una pantomina atrás. Atención a Neymar. Se resbala el solo Neymar. Le echa. Evidentemente sigue vivo 1-0 el Atlético de Madrid. Y lo que sigue es feliz. 1-0 en el marcador. Podría estarlo más evidentemente si hubiera acertado con esos palos. Atención que se ha llevado un golpe ahí Raúl García de Neymar. En la cara. Yo creo que ha sido involuntario. Pero el golpe ha existido en el rostro de Raúl García con los tacos de Neymar. Que va ahí a disculparse. Sí, estaba peleando por el balón. Había resbalado Raúl García después de robar el balón. Y en el suelo, bueno, pues parece que ha golpeado un matazo. Peña un matazo a Raúl García. Hablando Godín con Sergio Busquets que se acerca. Neymar Jr. No, no, yo no lo he visto, no, no. Solo, solo. La cartuginera es la que pedía Diego. Jugada con Juanfran. Anticipa la llegada de Neymar. El balón suelto. Mete la pierna a Juanfran. Le cae a Neymar. Neymar que va a encarar. Encara sobre Thiago y sobre Miranda. Ahí va la velocidad de Miranda y de Neymar. Cae Miranda. Sigue Neymar. Al final toca otra vez. Qué caño espectacular de Neymar. Neymar. Qué pisada de Neymar. De verdad para quitarse el sombrero ante la llegada de Thiago. Qué recurso de jugadorazo de Neymar, Michael. Impresionante. Yo estaba pensando... Desequilibrado, completamente presionado, cansado. Qué pisada, Michael. Qué pisada. Yo pensaba por el momento que Neymar estaba sufriendo y tal, no sé qué. Pero esto... Ah, es una delicia. Es una delicia lo que acaba de hacer. Vamos, una delicatessen excepcional de Neymar resolviendo el peligro, resolviendo el problema que tenía. Antes, ¿eh? Se lamentaba el Tata Martino por esa ocasión fallida en el disparo después de Leo Messi. A largo el Barça. Intenta llegar de cabeza Neymar. Neymar con problemas por ahí, porque a largo pinto buscando a Neymar casi, casi, casi como recurso. Se queja Neymar de una falta de Juanfran. Porque parece que Juanfran desentiende del balón un poco, ¿no? Apertura a la banda. Neymar tiene peligro. Neymar que encara sobre el centro. Golpea la pelota. El estado de ánimo del Atlético de Madrid. Juega la pelota Andrés Iniesta. Salva bien la entrada. La pisa sobre la línea. Toca por dentro para Neymar. Bicicleta delante de Adrián. Cambio de juego. En esos instantes, Carlos parece de chispa. Iniesta que encara. Intenta dividir. Mete el balón perfecto. Ahí va Neymar. Ha sacado la pelota a Thiago. De Madrid. Al Barça por los costados. Ahí va Neymar. Neymar contra Gabi. Atención a Gabi. Que se puede ir. Gabi que llega. Llega también Neymar. La pelean los dos. Sale Neymar. Rapidísimo Neymar. Vaya entradita. Vaya entradita de Raúl García. Le dice Jogor Weck. Y una más. Una y no más. Pero los jugadores del Fútbol Club Barcelona se le comen a Jogor Weck. Reclamando la cartulina amarilla para el jugador del Atlético de Madrid. Delante a Gabi. Decide jugar en corto con Neymar. Salva la entrada de Juanfran. Toca a Andrés Iniesta. Iniesta juega para Neymar. Neymar para Xavi. Xavi atrae a Leo Messi. Va a cambiar fábricas. El cambio de orientación para Neymar. Neymar con espacio va a encarar a Juanfran. Ya tiene también la ayuda de Raúl García. La juega Jordi Alba. Jordi Alba para Neymar. Neymar que va a encarar a Raúl García. Aguanta Neymar. Línea de fondo. Tocó Raúl García. Y Jogor Weck. Dije que el último en tocar fue Neymar. Neymar y por lo tanto la pelota es de el Atlético de Madrid. Le señalaba al colegiado Lempaine diciendo que le había tocado a él. No estaba de acuerdo Neymar. Tampoco este saque de banda favorable al Atlético de Madrid. Neymar tiene que dar una mínima distancia. La pelota Javier Mascherano. Ha tocado Juanfran. Se la lleva Neymar. Neymar ante Gabi. Atención a Neymar. Encara sobre Thiago. En el otro lado del campo está viniendo completamente solo Dani Alves. Xavi juega dentro para Neymar que viene a la frontal del área. De espaldas entregando el balón para Dani Alves. Busca en la banda. Ahí recibe nuevamente el Barcelona. Dani Alves va a buscar el balón interior. Neymar. Neymar dentro del área. Le cierra al Atlético de Madrid. Balón muy largo. Segundo palo. Se va a perder el envío de Dani Alves. Saque de Porto. La zona técnica de momento no ha salido a calentar ningún jugador ni del Barça ni del Atleti. Ahí va Neymar que lo intenta en solitario. Esta para Jordi Alba. Jordi Alba atrás. Neymar. Atención. Va a buscar el disparo. Zona de disparo. Delante Gabi que cierra. Juega para... Fabregas no recupera la pelota. Y el que sí lo hace para el Atlético de Madrid es Juanfranc. Falta desde atrás de Neymar. No sé si ha sido Neymar o Iniesta pero la falta la ha visto Howard Webb sobre Juanfranc cuando prácticamente ya había golpeado un balón. Y el Atlético de Madrid se saludan deportivamente. Luego entre Cés Fabregas y los jugadores. El último en acerro por parte del FC Barcelona. Banquillo formado por Oyermo. Todo en su mano para estar en semifinales. Comienza seguro de lo que está haciendo. Balón para el Barça. Javier Mascherano. Pelota hacia la banda para el Barcelona. Neymar. Juega Neymar con Andrés Iniesta. Iniesta nuevamente para Neymar. El hombre más peligroso del Barça. Probablemente en la primera mitad. Barça con paciencia. Intentándolo con su juego habitual. Neymar toca atrás. Le gusta por ahí correr por el centro. Entrega la pelota por dentro. Qué pelota para Neymar. Neymar. Qué balón. Neymar ha metido la manopla. Courtois sigue el Barça. Leo Messi. Qué parada de Thibaut Courtois. Sigue el Barça. Dani Alves. Balón en corto. De rodilla. No me explico cómo no ha salido Sape. No ha entrado esa pelota. De Xavi. Se van al suelo. Sergio Busquets. Y Jordi Alba. Porque no se terminan de creer que con un Courtois que se resbaló y que estaba de rodillas manoteando en el aire. No llegan. Andrés Iniesta. Y Courtois es galáctica. Pelota para Neymar. Que sigue siendo el hombre más peligroso del fútbol. Jordi encarando sobre Raúl García. Toca por dentro. Pico del área para Fábregas que saca sobre Neymar. Aparece Xavi. Balones para Fábregas. Mira hacia su izquierda. Ahí tiene a Neymar. En el otro lado espera Messi. Neymar que va a encarar. Salva la entrada de Gabi. Continúa Neymar. Emparejado con Juanfran. Zona de disparo. La puede pegar. Cerró Felipe Luis para el Atlético. La pelota. Adrián para llevársela. Le ha golpeado el balón a Neymar. La toca Jordi Alba. Pero no encuentra. Choca por ahí Gabi. Salva la entrada Neymar. Juega. Se queda ahí Messi. Más retrasado. Apertura para Neymar. Neymar que habitualmente encara toca la pelota ahora. Cómo suena el Calderón. Es impresionante el sonido de Vicente Calderón en el día de hoy. A punto de perder la pelota nuevamente Jordi Alba. Neymar presionado. Balón suelto. Atención que aparece Fábregas. El bote para Sergio Busquets ante Gabi. Queda suelta. Se la lleva Neymar. Juega sobre Jordi Alba. No ha metido. Fuera de las convocatorias en los últimos partidos del Atlético de Madrid. Y hoy vaya que si se ha recuperado Adrián. La juega por arriba Neymar con problemas. De cabeza la salva sobre la línea. La toca Thiago. Es un globo. Al salto de cabeza Raúl García. Con Jordi Alba jugando para Andrés Iniesta. Neymar aguanta la primera entrada. Toca el balón Gabi. Y el línea se la da al Atlético de Madrid. Dice que es Neymar el último en tocar. Cómo le gusta al Atlético de Thibaut Courtois. Que sobre ese palo va a la línea de la barrera. Recibe Mascherano. Que abre la pelota para Neymar. Neymar que parece que haber cogido un respiro en eso. Xavi que abre la banda. Recibe por ahí Neymar. Le va a chicar Juanfran. Llega la ayuda de Gabi. Neymar en solitario. Buscando el centro. Despeja de cabeza. Adrián gastaría la del Guaje. Que está tremendamente cansado. Atención al centro. Pero Neymar la pelota. Se pase a la derecha. De la puerta del Atlético de Madrid. El remate de Neymar. De nuevo de cabeza el Barça. Con oportunidades las más claras. Michael prácticamente generada de cabeza. A excepción de aquella que tuvo Xavi. Dani Alves. La va a volver a poner Dani Alves. Ahí va al centro. Segundo palo. Salta Neymar. La toca de cabeza. Punto de penalti. Aparece Godín. ¿Qué estrategia? Neymar. Neymar para el Barça. Xavi. Manuel. Gracias por ver el video.